La Coordinación General de Conservación y Restauración de la Comisión Nacional Forestal a través de la Gerencia de Manejo de Fuego, en lo que va del año con corte al 25 de abril, se han registrado 3,229 incendios forestales en 30 entidades federativas, con una superficie afectada de 150,164.32 hectáreas. De esta superficie, el 94% correspondió a vegetación en los estratos herbáceos y arbustivos y el 6% a arborio. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios fueron México, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Durango, Veracruz, Chiapas y Chihuahua, que representan el 86% del total nacional. Las entidades federativas con mayor superficie afectada fueron Jalisco, Chiapas, Guerrero, México, Oaxaca, Durango, Veracruz, Puebla, Michoacán y Chihuahua, que representan el 87% del total nacional. Las entidades federativas con mayor presencia de incendios forestales, Veracruz se ubica en el octavo lugar a nivel nacional con 111 incendios forestales. Asimismo, en el apartado de entidades federativas con mayor superficie afectada, se ubica en el séptimo lugar a nivel nacional con 6,605.16 hectáreas afectadas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios y solo el resto tiene una causa de fenómenos naturales. En México, los incendios forestales queman en su mayoría del 70 al 90% de pastizales y arbustos que tardan en recuperarse desde unas semanas hasta un par de años. Para reportar cualquier incendio forestal, la población puede comunicarse al 01800 incendio. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.